Y para que estén al día en todos los estrenos mundiales, traje tres estrenos, estrenos exclusivos para SISOMA este día viernes. Mucha atención porque la primera película que vamos a ver es parte de una agrupación de medio metraje, cada uno con temas diferentes. Esto se llama pelea de perro y póngale pelea al tiro porque es lo más impactante y notable que he visto en el último tiempo. A ti te va a gustar Felipe por la temática que toca. Mira, está perfectamente, digamos, muy bien filmada, con una cadencia, está todo pasado por la cámara lenta. Y esta película, el discurso que plantea, se quema precisamente, se cuece a fuego lento y vemos a este luchador claramente en peleas ilícitas, ¿cierto? Una pelea de apuestas. Pero aquí entendemos, mira, ese es su oponente. Como la del perro de la pelea. Pero qué horror. De alguna manera. Bueno, ya tenés el perro. Ya tenés el perro. Realmente de lo terrible que son las luchas. Pero más importante aún, la película que estamos viendo se hace cargo de contra quién debiéramos luchar y no entre nosotros. Oye, preciosamente filmada, que además se le agrega la poesía implícita que lleva toda cámara lenta. Atención, que lo que vamos a ver es feroz, terrible, pero el discurso final es lo más importante. Atención, mira. Después lo agarra de una. Comienza el mastique, comienza ganando bien el perro, victoriado por todo un grupo de desgraciados que apuestan plata por cuál es el mejor. Y obviamente un tipo que está orquestando todo esto. Mira. Bueno, las escenas son heavy. Y en algún momento, este hombre se fijaba en el detalle al comienzo que lleva algo así como un soldado, como esa medallita. Bueno, porque atención a lo que vamos a hacer con ese dato un poco más adelante. Mira, lo muerde de vuelta, compadre. Le saca sangre, le saca un pedazo a este perro, de alguna manera, permitiendo así que lo suelte. Y comienza, obviamente, la oportunidad de este boxeador improvisado de golpear el rostro de este perro que no tiene culpa. ¡Qué película es esta! Oye, espérate, es una película muy importante, muy interesante. Mira, ¿cachai? El salto que pega el perro colocándose a la altura del rostro del humano, buscando el cuello. Fíjense todos esos detalles que hacen tan importante esta obra que estamos viendo. Todos los detalles del perro saltando y agregando, así como, obviamente, de cómo el conductismo de esta sociedad, de esa niñita, que, obviamente, no está a pecho descubierto, como una próxima mujer, digamos, que solo la van a utilizar como objeto sexual. Mira, en algún momento, ellos se detienen. Porque en esta pausa reflexiva, ellos se permiten preguntarse de por qué están peleados. Si tú no me has hecho nada a mí, yo nada a ti, y comienzan a mirar alrededor y se dan cuenta que todo es producto del empuje, obviamente, de la presión y del engaño de este deporte desgraciado que los demás, que están cobrando por lo mismo. Pero atención, si viene el engaño. Un último ataque que van a hacer entre ellos, porque finalmente se acaban de dar cuenta quién está detrás de la violencia y, digamos, y de todos los que ellos están siendo obligados para el disfrute, el deleite y la apuesta del dinero de los demás. Mira, porque el perro se le acerca por última vez, se le toma el cuello, pero no para matarlo, sino para planificar la vuelta de mano. Porque ellos, en la pausa que tuvieron recién, pudieron darse cuenta. En los tipos que gritaban, que apostaban por uno o por otro, el perro lo suelta. Y mira, por favor, la mirada de este canino es una cosa, pero impresionante. Porque, mira, se perdonaron, se dan cuenta que ellos no son el enemigo. Dicen, párate, porque ahora comienza la verdadera lucha. Identificado, mira, mira esa mirada, con que lo hice todo. Y se dan vuelta, uno con el amo, el otro por el hombre que lo entrena. Viejo, el silencio absoluto, de todos se han dado cuenta. El enemigo es el que nunca pelea. Los que crean la guerra, los que están detrás de esto, que ya sea que lo montan por una falsa necesidad, y ahí está el collar de un hombre mandado, un perro, que ahí está. Era un simple afiche en la muralla sobre el cual los demás hacen apuestas. Se entretienen, sin embargo, ellos con su vida le ofrecían todo este desgraciado espectáculo a los demás. Finalmente se le van a todos los viejos.